¡Chup, chup, chup! 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 ¡Chup, 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 chup! que lejos de mí se fueron aquellos labios que me he besado. Mi alma se encuentra triste porque su amor ya le había faltado. Y desde que tú te fuiste no sabes, nena, lo que he llorado. Por ti, ay, por ti, por ti mi nenita linda. Perdí hasta la esperanza, perdí todito de mi alegría. Música Ando en busca de mi vieta porque es el ángel de mis anhelos. Por ti, ay, por ti, por ti mi nenita linda. Música Perdí hasta la esperanza, perdí todito de mi alegría. Música 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 Porque a mi tierra no puedo compadecer. Música 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 Disfruto de los placeros, voy caminando, voy transitando sobre los rieles. Porque mi tierra no puedo compadecir. Porque mi tierra no puedo compadeir. No puedo compadeir. No puedo compadeir. Pídele adiós Por el hombre que te ama tanto Mientras que yo Disfruto de los placeres Voy caminando, voy transitando Sobre los ríos Porque mi tierra No puedo comparecer Mi gusto es Ni quien me lo quitará Solamente el Dios del cielo Me lo quita a mi gusto El amarte jovencita Top en eso, top en eso Y al cabo es mi gusto Pero chaparrita Yo te de seguir amando mi gusto es Pero chaparrita Yo te de seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazo Top en eso, top en eso Y al cabo es mi gusto Yo te de seguir los pasos A donde estés Pero chaparrita Yo te de seguir amando mi gusto es Aunque me veas muy borracho Aunque me veas muy borracho Top en eso, top en eso Y al cabo es mi gusto es Yo te de seguir amando mi gusto es Yo te de seguir amando mi gusto es Voy a cantar un corrido Voy a cantar un corrido Trae tus hombres escogidos Que no se saben rajar El río, Nacho y Pasiano El río, Nacho y Pasiano Tus mejores compañeros Se salieron de la cárcel cuando estaban prisioneros Para hacer sus pechorías esos famosos banqueros Después de asaltar un banco En el Valle del Carrizo Lo siguió la federal por pueblos incumbrecinos Pero se desaparecen por todos los caminos Dicen que tuvo un encuentro Como con diez judiciales Ahí dejó la camioneta en aquella balacera Los únicos que triunfaron Rigo Bento y Cejagüera Bento y Cejagüera A Pacia no lo agarraron Ella por su mala suerte Lo encontraron ya sin parque Con un rosón en la frente Nosotros dos se pelaron Pensaron que ahí fue su muerte Ay, qué bonito es el sol Cuando empieza a repuntar Pues Pacia no está en la cárcel No se les vaya a olvidar Aquí termina el corrido De Miguel Ángel Beltrán Música Música El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sonrío Hermoso sonrío del sauce y la palma Alma de mi alma Qué linda eres tú Música Qué larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel El bajado del cielo Que le da consuelo a mi pobre corazón Música El sauce y la palma se mecen con calma Tus hojas se visten de una cara azul Hermoso sonrío del sauce y la palma Alma de mi alma Qué linda eres tú Al golpe del alba La liebre ligera Qué linda es el sol Qué horrible la fiera Qué dicha tan grande del hombre que espera La fiel compañera La dueña de su amor Música El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sonrío del sauce y la palma Alma de mi alma Qué linda eres tú Música Música Voló una garza morena Música A las cumbres de un olivo Música Vengo a ver a mis amores Porque abandonarlos jamás he podido Música Quisiera ser general Música Quisiera ser general Música 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 Tu boquita de coral Tus brazos cadenas que rompen mis penas Música Voy a escribirte una carta Música Con tinta que hay en la fuente Música Música No te dejaré de amar Hasta que el eterno me mande la muerte Música Espero contestación Música De lo que tú hayas pensado Música Música Con sangre del corazón Tu nombre me ha escrito Lo llevo grabado Música Ya con esta me despido Música 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 De tus amores me alejo Música Que aceba tu consentido Chinita de mi alma Reluciente espejo Música 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 Cuando salgo a los campos Música 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 De un amor que yo tuve en un tiempo Música 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 Sentimiento 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 por ese ingrato amor Música 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 Tú eres rica y te llenas de orgullo Música 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 Yo soy pobre y tirado a los vicios Música 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 Yo soy pobre y tirado a los vicios Música 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 Es imposible que yo me vaya, es imposible que yo te olvide Música Música Por donde quiera que voy te miro, si ando con otra por ti suspiro Música Música Es imposible que todo acabe, yo sin tus besos me arranco el alma Música 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 Si ando en mi juicio no estoy contento, si ando borracho pa que te cuento Música Música Cuatro caminos hay en la vida, cual de los cuatro será el mejor Música 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 Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cual mejor Música 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 Si es que te marchas paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco Música 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 Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma por cual me voy Música 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 Música